Hola queridos profesores, en este video tutorial vamos a realizar el cargue o la utilización del recurso etiqueta. Lo que debemos hacer es ubicarnos en el curso que estamos desarrollando, vamos a la parte superior derecha en el botón activar edición vamos a darle clic para activar nuestra edición y nos ubicamos en el módulo o unidad temática que estamos publicando en este momento. Y en la parte de abajo de nuestro campo vamos a darle clic en el botón añadir una actividad o recurso. Vamos a seleccionar el botón recursos y vamos a seleccionar el botón o el recurso etiqueta. Perfecto, como nos damos cuenta nos abre una caja de texto donde nosotros vamos a incrustar en nuestra etiqueta videos, ya sea de YouTube o Vimeo o también vamos a incrustar las imágenes o infografías. Recuerden que la etiqueta nos sirve para incrustar videos de YouTube o Vimeo y también nos sirve para incrustar imágenes e infografías en nuestro curso, en nuestra plataforma. Ya lo vamos a ver. ¿Qué debemos hacer? Cuando estemos ubicados en la parte general o en el recuadro en la caja de texto, vamos a darle clic en el primer botón donde dice mostrar o ocultar botones avanzados. Le doy clic en la parte de abajo. ¿Qué botón debemos seleccionar para incrustar nuestro video? El botón, nos ubicamos en el último botón donde nos dice HTML. Mírenlo aquí, este es el botón. Le doy clic y él automáticamente nos cambia la pantalla y nos muestra un código en nuestro formato. Vamos a nuestro video. Voy a seleccionar un video de YouTube. Vamos a seleccionar nuestro video. En nuestro video. En la parte de abajo de la información, mírenlo aquí. Aquí está la información del video. Vamos a encontrar un botón que nos dice compartir. ¿Vale? Le gustar estos videos. Tenemos WhatsApp, Facebook, Twitter, lo podemos enviar por email y otras aplicaciones más. ¿Qué botón vamos a seleccionar? Miren que el primer botón es igual al que tenemos en la plataforma de HTML. Seleccionamos este botón que dice importar. Y en la parte derecha vamos a encontrar el código eFrame. Este código eFrame es el que nos va a permitir visualizar e incrustar nuestro video en plataforma. Lo seleccionamos completo. Le damos copiar. Venimos a nuestra plataforma. Borramos este código que nos aparece por defecto. Y le damos clic derecho. Pegar. Y él nos va a pegar todo el código eFrame con el ancho y el alto necesario para ver este video en plataforma. Después vamos a la parte de abajo. Ajustes comunes del módulo. Restricciones de acceso. Marcas y competencias se dejan tal cual como está. Pero antes de darle guardar cambios vamos nuevamente a la parte superior y le voy a dar nuevamente clic en el botón HTML. ¿Por qué? Porque quiero visualizar cómo va a quedar mi video. Le doy clic en el botón HTML. Y miren, aquí nos queda incrustado. Así lo va a ver el estudiante. Y después de visualizarlo le doy clic en guardar cambios y regresar al curso. Perfecto. Ya quedó incrustado. Mirenlo aquí. El estudiante va a darle clic y lo va a poder ver en la plataforma. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que todos los recursos de aprendizaje van en el campo donde está la etiqueta de recursos de aprendizaje. ¿Cómo hacemos para ubicarla? Seleccionamos en la cruz que está en la parte superior del video. Lo subimos, lo arrastramos hasta la mitad que queda en la mitad de la etiqueta de recursos de aprendizaje y actividades de evaluación. Lo soltamos y ya nos queda nuestro video incrustado en la plataforma. Listo. Ya tenemos nuestro video. Recuerden que podemos hacerlo desde YouTube o Vimeo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrustar una imagen. ¿Cómo incrustamos nuestra imagen? Con la herramienta etiqueta. Voy nuevamente a añadir una actividad de recurso. Selecciono el botón recursos. Selecciono el recurso de aprendizaje etiqueta y nuevamente estoy en la caja de texto. Me ubico en el botón de imagen. Mírenlo aquí. Este es el botón imagen. Le doy clic. Voy. Nos muestran los parámetros. Le doy clic en el botón examinar repositorio. Después, le doy clic. A veces no nos aparece esta información. Vamos al botón subir un archivo. Nos aparece esta información que estamos viendo en pantalla. Le doy clic en el botón seleccionar archivo y puedo seleccionar una imagen desde mi computador o una infografía. Si está en internet y no la hemos descargado, vamos a utilizar otra herramienta que la vamos a ver en el próximo video. Entonces, ya tengo mi imagen en el computador. Selecciono la imagen y le doy a abrir en la parte de abajo. Perfecto. Ya nos cargó nuestro archivo. Nuestra imagen, perdón. Ya nos cargó. Ahora voy a darle clic en subir archivo. Vamos a olvidar esta información y le voy a dar clic en el botón subir este archivo. Perfecto. Esperamos a que nos cargue y esperamos a que nos dé en este recuadro nos muestre la imagen. Tiene que estar cargada la imagen. Si no nos la muestra, no nos la va a poder publicar. Vale. No nos la va a poder publicar. Tenemos que esperar a que nuestra imagen nos cargue en este recuadro. Después de que nos damos cuenta que ya nos cargó esta imagen, voy a darle clic en el botón la descripción no es necesaria. Le doy clic en este botón y me desplazo hacia el botón inferior donde dice guardar imagen. Le doy clic en guardar imagen y miren, ya la podemos previsualizar en nuestra caja de texto de la herramienta o de nuestro recurso etiqueta. Después de visualizarla, nos desplazamos al botón guardar cambios y regresar al curso. Le doy clic en este botón y ya cargamos y publicamos nuestra imagen. Nos desplazamos para ver nuestra imagen. Ya sabemos que está bien, que ya está en plataforma. Ahora la ubicamos debajo de nuestro video. Recuerden que todos los recursos de aprendizaje deben ir debajo de la etiqueta recursos de aprendizaje. Y es así como utilizamos la herramienta o el recurso etiqueta en nuestra plataforma Módulo de Univida.